Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de GondLendFish. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido 252 tokens provenientes de los airdrops. De los airdrops, uno el 17 de abril y otro el 17 de abril. En total, 242 más 10, 252 tokens. Entonces, ¿ahora mismo en qué situación está? Pues esto es bastante sencillo, ¿vale? Aquí tenemos, estamos en preventa, ¿vale? Es diferentes rondas de precios. Te puedes comprar directamente con el link que dejamos abajo. Y, bueno, pues ahora mismo una solana, 14.000 Kotlen, ¿vale? Con lo cual tienes bastantes y metes con el link. Y, entonces, ahora mismo, pues están 0, pues cuánto hay aquí, 315 millones de Kotlen, ¿vale? Entonces, estamos en un proceso de preventa. El total son 787 millones, 14%, o sea, 40% en preventa, 30% en liquidity pool, 30% como unidad. Y el liquidity pool será quemado, pues ya está. Perfecto, ¿vale? Estos son los estados ahora mismo, ¿dónde estamos? Quiero decir, ahora mismo estamos en un proceso de preventa. ¿Vale? El tokenomics, pues ya lo hemos contado. ¿Vale? El airdrop, que es el que tenemos aquí. Pues lo hablamos, ya lo hemos hablado en el vídeo anterior, pero bueno, lo importante que es. Questing, TagsOn, Airfly, Ceali e Intrack, ¿vale? En Ceali, que es el que estamos trabajando nosotros, tiene una serie de quests diarias y semanales. Con invitados, haciendo vídeos, haciendo tuits, etc. Comprando, también tienen. Entonces, ahora mismo estamos en el leaderboard, el cuarto, con 9040 XP, ¿vale? Pues quedaremos ahí, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Estamos en el nivel 8, ¿vale? Tenemos, pues, bastantes. Pero vamos, el airdrop, por cierto, el airdrop es el de los más completos que hemos visto. En la parte de referidos, pues con nuestros, ha habido tres transacciones con nuestro link. Estamos muy agradecidos para comprar, ¿vale? Lo que haces es comprar, comprar tokens. En este caso se han gastado 3.8, pues te dan una cierta recompensa, ¿vale? Luego, llegará próximamente el stacking, ¿vale? Al finalizará la pre-venta, llegará el stacking. ¿Cuál es el objetivo del stacking? Pues obtener un cierto rendimiento, ¿vale? Y puedes hacer stacking a un mes o stacking a 12 meses. Que esto es una de las cosas, ¿vale? Que más nos interesa. Es decir, al final todas las, digamos, todo lo que tengas, pues, lo vas a vender ahora. No tiene ningún sentido. Lo que a ti te interesa es que suba. Entonces, objetivo, yo quiero que suba, pero mientras tanto, ¿qué hago? Lo meto y hago stacking con ello, ¿vale? Si me da un 60-70%, o sea, a nosotros lo que más nos importa es esto. Que sea el supply ya esté fijado. Con lo cual, te van dando del liquidity pool y tan felices. Tan felices. Es lo que queremos. Que esté todo. Que salga del liquidity pool y se reparta. Entonces, si nosotros tenemos 1.000, 10.000, 100.000, 2 millones, pues perfecto. Entonces, lo metes aquí, todo a stackear y a vivir, ¿vale? Y si puedes incluso... A ver, no te digo que lo metas a 12 meses, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, si es que lo que queremos es una subida y la subida finalizará en junio o entre junio y octubre del año 2025, pues todo al pool, ¿vale? O sea, al final vale esto 1.000 millones, o sea, 780 millones. Y tú al final tienes 10.000, pues son 10.000 dólares. Si tienes 100.000, son 100.000 dólares. O sea, que está fantástico. ¿Vale? Aquí estamos los E. Las recompensas. O sea, esto es lo que nos interesa. Entonces, ahora mismo estamos en preventa. Estos son los detalles. Con el link de abajo podéis participar. Finaliza el 10 de mayo. Y ahora mismo son 14.000, ¿vale? Por un Solana. También dentro de poco habrá staking. Tienes los airdrops. Y tienes la parte de referidos para comprar. Que nos haces un favor si compráis con nuestro link de referidos. Pero el siguiente paso es, en cuanto abren el staking, staking haremos todo. Y lo staking haremos a un año. ¿Por qué? Porque el objetivo es... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es venderlo en el pico de mercado, en all time high, y hacer posible a un precio cercano al dólar. Y si te has tenido 100.000 y obtienes un rendimiento adicional de otros 88.000, o sea, el 88%, pues tan feliz, ¿vale? Este es de los proyectos mejor hechos. Luego saldrá mejor o saldrá peor. Pero desde luego, para nosotros es más completo. Tiene una preventa bastante buena. Tiene un staking. Está bien. Un airdrop súper completo. Y la parte de referidos, ¿vale? Entonces vamos recogiendo del airdrop, vamos cogiendo de referidos, lo podemos meter en staking, podemos comprar, lo tiene todo. Así que un proyecto bueno. Un abrazo y hasta siempre.